Alonso Federico vuelve en este instante. Oye, ¿crees que puedas con la campeona? Claro. Sabes, no estás nada mal para ser gato. Te dejaremos un puesto vacante en la pandilla. Vicepresidente de la División Aristócrata. Nos vemos luego. No me preocupo. Adiós. Adiós. ¡Qué pícaros tan simpáticos! Triunfador. A donde quiera que voy. No me preocupo. Experto soy. Yo siempre salgo adelante. A donde quiera que voy. No me preocupo. Experto soy. Y soy un triunfador. A donde quiera que voy. Si marchas a tu ritmo. Con gran soledad. A donde la ciudad. Serás la majestad. No me preocupo. Experto soy. Y soy un triunfador. A donde quiera que voy. No me preocupo. Experto soy. No hay nadie que me detenga. A donde quiera que voy. A donde. A donde. A donde. ¡Gracias!